Los deterioros de activos financieros o reconocimiento de la pérdida de valor de este tipo de activos están regulados por lo establecido en las normas internacionales de contabilidad, en este caso la NIF 9, y por los planes de contabilidad que son de aplicación en cada país. En el caso de España, el Plan General Contable, exigiendo importantes diferencias entre las metodologías aplicables según ambos criterios. Con la publicación y entrada en vigor de la NIF 9, se introduce un nuevo modelo de deterioro, basado en el concepto de pérdida esperada, en contraposición con el modelo establecido en la anterior NIC 39, que continúa hoy vigente en el Plan General Contable de España, centrado en la dinámica de pérdida incurrida. Para facilitar el análisis de calidad crediticia y obtener una probabilidad de default, desde AFI hemos diseñado un modelo que proporciona una referencia del riesgo de crédito de forma automática, basándose en información financiera histórica. Nuestro modelo es utilizado actualmente por empresas no financieras, entidades de crédito, aseguradoras e inversores.